Pedro Aguado confiesa cuál fue su peor caso en Hermano Mayor. Estaros atentos porque hoy os traigo el peor caso del Hermano Mayor. Hoy vamos a ver el caso de Aitor. Solo comentaros que Pedro tuvo una entrevista hablando de este caso, que fue el peor caso del Hermano Mayor debido a las sustancias que consumía, a que entró en un centro de desintoxicación, pero cuando salió hubo una noticia, que ahora mismo la vamos a leer, sobre lo que pasó con Aitor. Pero claro, era un chaval que era adicto. Fumaba basuco, fumaba mezcla de heroína-cocaína, estaba fatal, su madre sabía suicida, un tío de baracaldo. Ese chico necesitaba un centro de tratamiento en un programa de televisión. Os voy a ir poniendo extractos de Pedro hablando sobre este tema y en el podcast que hizo. A los tres días se escapó del centro. Pero claro, no solo se escapa, sino que se va a casa, que tiene marihuana escondida y apuñala a la abuela. Y eso sale en los periódicos. Bueno, gente, pues ya poniendo aquí un poquito de contexto, vamos a pasar a reaccionar al programa. Lo vamos a hacer con el mejor tacto posible. Si nos tenemos que reír de alguna situación que no sea muy grave, nos reiremos, pero lo vamos a tocar con buen tacto. Yo creo que el mayor problema que tenía este chico pues era eso, ¿no? El tema de las sustancias que tomaba, ¿no? Venir a solucionar un problema de adicción tan grande como tenía este chico con un programa yo no lo veo indicado. Lo suyo es tratarlo con profesionales. Roba y amenaza a su familia para seguir consumiendo. Su tía y su primo luchan para que deje las drogas. Te caes en la puta boca, eh, me cago en un tío. Echame la barrigua, eh. ¡Eso lo voy! ¡Qué mañana no existe en el calendario, coño! Tú puedes hablar mucho y creerte... ¡Qué vale! ...que a mí no me mandes callar. Si no te gusta lo que te digo, te aguantas. Ya está, ¿no? ¡Abre la puerta! Vale, la puerta como está de puñetazo, ¿eh, gente? Para que veáis la puerta, que son varios golpes, ¿eh? Sal de aquí, me cago en un dios. Llora más, llora más. ¿Quieres que llore yo? A mí me enseñas una foto de mi madre y es que te reviento la cabeza a ti. Si tanto te duele, cambia. Me enseñas una foto de mi madre. ¡Aitor, vale! Por la puta casa abajo entera. ¡Hija de perra, que te jodan! Me llamo Pedro García Aguado. Como actor, yo también me refugiaba en las drogas. Durante mucho tiempo viví el infierno de las adicciones. Caí en lo más hondo, pero luché para salir adelante. Ahora ayudo a jóvenes rebeldes. Mi objetivo, darles una segunda oportunidad. Una pérdida de un familiar y encima tan cercano como puede ser tu padre o tu madre es muy doloroso. Y encima, si esta persona se refugia en la sustancia, no tiene justificación ninguna, ¿vale? Que puede ser un dolor, pero no puedes recurrir a esa sustancia para intentar evadir ese dolor. Mano mayor. ¿A ti te gusta que te traten como un señorito, pero tú a los demás? Que llevo tres días sin dormir, que no me raspes la puta cabeza. Sí, lo que haga falta. Yo llevo dos sin dormir. ¿Dos? Y trabajando. Que te voy a dejar buscar la vida tú solo. Eh, perdona, pero me has dejado un mes solo en casa. Sí. Sí. ¿Y por qué me he tenido que ir? Vale, por el olor a la marihuana y todo, ya lo sé, y por toda la mierda que vale. Porque me estás viviendo tú a tu aire. Claro. No piensas en los demás. A mi aire, bueno. Me pregunto, supongo que sí, que esa será la abuela con la que... Está relacionada a la noticia, ¿no? La abuela que sufrió ese tipo de agresión que le hizo el chaval. Que ya me parece vergonzoso, me parece algo inhumano. ¿Cómo puedes hacerle eso a cualquier persona? Pero es que encima, peor pecado es hacérselo a un familiar, ¿eh? Para no pensar en todo lo que hay encima mía. ¿Qué tenéis vosotros algo? Dicen... ¡Ay, don! Dios. ¿Y quién se lo ha buscado, hijo? Yo creo que no te he dicho, toma, pumatelo. Ya, pero yo creo que igual tenías que haber estado tú cuando yo tenía aquí la casa con ocho añitos ahí. Vale. Y no tenías que estar toda borracha, ¿eh? Vale, vale. Llevo dos años sin beber. Bueno, ya está. Llevo dos años sin beber. Y bueno. Vale. Llevo dos años sin beber. Pero yo, Aitor... Pero el camino se me deja tirado como a una colilla. Y yo no te he dejado tirado. Entonces la abuela también tiene un problema con el alcohol, ¿no? Y se supone que ahora ya lo tiene solucionado hace dos años, ¿no? Pero tampoco es buscar culpables como hace Aitor a tía y a la abuela. Culpable eres tú de tomar esas cosas. Para nada. Que haya bebido. Que en cuanto pueda... Es otra cosa. Pero tirado no te he dejado. Cuando yo tenía un año y medio, mi madre falleció. Me quedé con mi abuela. Me cogió ella la custodia. Mi abuela era alcohólica. A los 13 años, Aitor entró en un centro que es como un hogar. Porque mi madre tampoco ya no se podía hacer cargo de él. Pues mi abuela siento rabia, odio y de todo. Te quiero que estés pendiente tú de ti mismo. No los demás. ¿Qué haces por cambiarlo? ¿Qué haces por cambiarlo? Nada. ¿Y qué quieres hacer para cambiarlo? No he hecho cosas, tía. No he ido a centro. No he estado en sitios para... Vale. Vale, en seis años has hecho dos cosas. ¿Qué vas a hacer? Voy a tomar una sandi para que se me ató en el cuerpo. ¿Un qué? Una sandi. Ah, no, hijo. ¿Te la pago? Que no, que no. Que aunque me pagues, que no hay cerveza para ti. No me parece justo. Llevas seis años diciendo que vas a hacer, que vas a hacer, que vas a hacer. Que ya verás. He perdido vista de tanto ya verás y no ver. Es que llevo tres días sin dormir. Es que llevo tres días sin dormir. ¿Y de quién es el problema? Eso es lo que me jode. Que vas de victimita. Que yo ya seguiré yendo de víctima para que me sigan ayudando los demás. Yo aquí también veo el tema del problema de muchas veces las personas no saben cómo tratar a alguien con esos tipos de problemas, ¿no? No son las formas de hablar porque se siente como que le está atacando. Y esa persona, si encima es agresiva, tiene un problema con la sustancia, pues, hombre, una persona que tú sientes que te ataque, vas a estar a la defensiva. Altor se droga principalmente para evadir su vida, su pasado y olvidar y no pensar en nada. Él estando así se siente bien. Es el primo, ¿no? Durante ese momento y lo necesita. Dame la marihuana, ¿verdad? No te la voy a dar. Que me voy a la calle y dame la marihuana. ¿Por qué te la falle? Venga, dame la marihuana. Claro. Venga, dame la marihuana. Dame la marihuana. Dame la puta marihuana. Dame la puta marihuana. No, quita. Dame la puta marihuana. Recoge lo que quieres. Dame la marihuana, venga. No, no. Y para los que pensáis que esa sustancia es de la que estoy hablando, no, es una más fuerte que esa, ¿eh? Por si hay alguna duda. Dame la marihuana, te rompo la puta puerta de la habitación. No, te vas a echar a la calle. ¿Eh? Te lo juro que te reviento la puta mesa, la sala entera y todo, ¿eh? Dame la marihuana, venga. Venga. La marihuana. Y me la des. Dame la marihuana. Sable, ¿eh? Sable. Sable. Que lo juro que rompo la puta ventana, ¿eh? La puta marihuana. Que no me voy a quedar aquí sin marihuana. ¿No te das cuenta? Que tienes que acabar con esto ya de una fuerza de la red. Ya, ya. Que tienes que acabar con esto. Tienes que acabar con esto ya 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 No me vas a romper más cosas Ya Ya Que me dejes tranquilo Nunca se acaba si se dice mañana Nunca se acaba porque mañana Que mañana no existe en el calendario Los sentimientos que tiene que sentir Su tía Que decir no me ha hecho esto Mi hijo y mi sobrino me lo está haciendo La rabia, la impotencia Que tiene que sentir esa señora Es increíble, pero claro A lo mejor tiene como esa responsabilidad De decir que es el hijo de su hermana Y tiene que cuidarlo No me tires más cosas ya Por favor te lo pido Deja de la puta No te voy a dar, perdón Dame la puta Me des la hierba Vale Me has dicho que ibas a ayudarte Demuéstramelo Demuéstramelo La convivencia con Aitor Es Aparte de difícil Dolorosa Traumática Insoportable Es muy dura Pues no quiero mogollón Pero que es una petarda Que se piensa que sea un niño de pañales Me sobreprotege y no quiero La quiero mogollón Si la quisieras tanto No la tratarías como la trato ¿Puedo ir al leedor? No Me la pongo Yo no te lo voy a poner Está reventado ¿Qué le ha pasado en la voz? Parece que es el de Johnny Walker El de estos Es una elixir Quitas lo del baño Vale Que las toallas no son para dejarlas en el suelo ¿Vale? Ni para limpiar el suelo con las toallas Que no me rayes No te estoy rayando Te estoy diciendo lo que tienes que hacer Que no tendría ni que decírtelo Que ya está Que no tendría ni que decírtelo Estoy reventado No me rayes Bueno Si está reventado no es problema mío ¿Verdad? Déjale eh Quita Recoge el baño Lo voy a rengojar ¿Vale? La toalla échale a lavar Que la has pisado con las zapatillas Si no me rayes Porque te voy a Tirar la puta casa abajo Aitor No habría que decírtelo todo Va a meter un codazo aquí Y te voy a reventar la puta No habría que decírtelo Sinceramente De los casos que he visto de hermano mayor Yo creo que esta señora Es la que más firme Y más le dice las cosas a la cara Dentro de lo que cabe Está bien Pero tampoco tiene que ser tan atacante ¿Sabes? Lo todo Vete a por la fregona Venga Coño ya venga Vete a por la fregona Una Dos Que no me amenazas Que no me chules Aitor Tres Aitor Que no me chules ¿Qué decisión? ¿Dónde está? Hay que hacer todo Oh cabrón Cojones Tócamelo Oye Te lo juro que doy de verdad Bien Ese es tu cambio Así me gusta Vamos a ver a dos Así es como cambian Una raya de cristal Mira Eso es Así es como cambian ¿Qué es lo que te tomaste ayer? ¿Qué? Lo que me salió de la punta del rago Me joder Para que veáis Que está así con una raya de cristal Pues estas son las consecuencias Que tenemos que pagar los demás Porque tú quieres destrozar tu vida Y la de los demás Y la de los demás Aitor Esto te he dicho Pongo el ordenador Una Que no me amenaces a mí Dos No me amenaces No te lo voy a poner Una Dos Plegamos ya Plegamos y nos vamos ¿Eh? ¿Quieres plegar? Esperar ¿Eh? ¿Eh? Aitor Vale 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 ¿Quieres plegar ya? ¿Eh? Vale Vale Cago en tu puta raza Por la puta casa abajo entera ¿En serio qué mal está este chico? Así de claro Te lo juro que te rajo Toda la puta casa entera De arriba abajo Realizan siempre el mismo patrón Todo lo intentan conseguir Con la agresión o la violencia Y con intentar intimidar A su padre A su madre A su tía O a quien sea No ¿Qué tal? Lo siento Luego se le ve el chico que tiene problemas Pero claro, no son excusas para recurrir al comportamiento que tiene Yo consumo cristal, cocaína, heroína, de todo Me drogo para tapar toda la mierda que tengo encima puesta A eso me drogo Ese es el mayor problema de este chico ¿Qué sueño tiene? Vete despertando ya Aitor, que eso no es la papelera Que no es la papelera, venga Dame un cigarro, por favor Venga Dame un cigarro No, recoge Cojo colillas Hola Un makelele Aquí no lo vas a fumar, ¿eh? ¿Por qué no viniste ayer, Aitor, aquí a la hora que tenías que estar? Que no me apetecía Avisado estas A mí no me vaciles con las droguitas porque no, por ahí no pasó No me toques los cojones, ¿vale? No me los toques tú ¿Nos tiene que apetecer a los demás ayudarte? Que sí que estoy oyendo, que no pueda fijar tirado a nadie más Pero no, que no es pensado que te llamen Que no pidas un móvil para que se te llame y vengas corriendo No, que vengas tú sin que te llame nadie Vale No, he pasado bastante ya Ya no quiero que se fume aquí más, ¿eh? Pues, ¿qué hago? Que vengo todo rayado de... Ni las palabras Es que yo es algo que también lo pienso Tú, si te quieres destrozar la vida Quieres consumir, quieres hacer lo que quieras No lo hagas en convivencia de personas Que no es tu casa Y ellos no tocan ese tipo de sustancia O no hacen... Tienen ningún tipo de vicio Que quiero los hechos, Aitor Que quiero los hechos Que a mí todos los hechos... ¿No vas a ver? ¿Cuándo? Que estoy ciega ya de tanto vas a ver y no ver ¿Cuándo? Esto que estamos haciendo es para ti, Aitor Y encima nos vienes como que nos estás haciendo un favor Vale, pues te perdón Aitor, no, apago Escucha esto Apagalo No me insultes, apago el ordenador Pero no te caigas Mejor que no te caigas así ¡Ay, en la boca! Si vamos a estar así, apago Te caes en la puta boca, eh Me cago en Dios También digo una cosa, eh Hasta que cierto punto aguantaría su primo Que tratará así a su madre, eh Un primo mío trata así a mi madre No sé cómo respondería, eh Es fuerte, eh Aguantar eso Esto quiero que saques En vez de que me lo digas Escúchame la canción Dímelo de tu boca Dímelo de tu boca Quiero que me lo digas de tu boca No a través de una canción ¡Mierda ya! Como tiene el cuarto reventado, tío Rompe todo Vale, que el chico está sufriendo Pero lo que está aguantando la tía Y los de la casa Y la abuela Y el primo También de eso no lo contamos No, yo los amo Te quiero mucho que los depas, ¿vale? Pobrecita, tío Encima por querer ayudarle Déjame un poco No quiero hablar No quiero hablar No quiero niña No quiero Bueno, pero menos ¿Sobre el chuchón? Por favor Que está claro que la tía Por muy contundente que sea con él Muy estricta Muy firme Realmente pues lo quiere Sabe el dolor que ha pasado De perder a una madre Y quiere ayudarle todo lo posible Pero claro El problema aquí más grande Es el consumo Que tiene ese chico Yo creo que mi madre ha hecho todo por él Todo lo que ha podido Pero si la jugaba a cada minuto Tampoco se puede hacer mucho más Aitor si no cambia Desde luego El futuro que él espera Aparte de poder ser la cárcel Delincuencias, etcétera Me espero hasta su muerte Quien anda en malos pasos Acaba con malos pasos Cuando nació Pues para mí Pues era muy bonito Porque era mi primer sobrino Y me hizo mucha ilusión Cuando muere la madre de Aitor Él era muy pequeño Él no lo recuerdo Entonces Tiene el vacío ese De no saber Aitor es como un hermano Es lo más parecido La relación y todo Cuando Aitor era pequeño Y pudimos compartir cosas Fueron muy bonitos Me llenaron mucho Y por eso de hecho Hoy en día me duele más Porque me gustaría No haberlo perdido Tiene muy buen corazón Pero las drogas Le hacen que su comportamiento Sea insoportable Dijo que estaba en un centro Entró en un centro de pequeño Yo pensaba Al ver las imágenes ahora Que la habían criado Tanto la tía como la abuela Hasta la edad de ahora Pero por lo que parece no Aitor con su bebé Ya me había olvidado de Pedro Ya me había olvidado de Pedro Rompiendo todo lo que encuentra A su paso Mis objetivos Que Aitor entienda Que si sigue drogándose Va a perder a toda su familia Y que tiene mi ayuda Para salir de ese pozo Aitor está esperándome Me ha pedido ayuda Pero hoy me lo encuentro dormido Se ha acostado de madrugada Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame ¿Qué pasa con Aitor? ¿Consume mucho? Sí ¿Todo tipo de drogas? Sí ¿Y qué cosas hace cuando no tiene? La agresividad Los insultos De todo ¿Y cuánto tiempo llevas aguantando tu...? Desde los 13 que me enteré No se puede estar así con él Porque en estas situaciones Siempre consigue lo que quiere Él consume cada día Cada día Nos defiende Cada día Cada día Pues amenaza por irse Y no aparece Como hay gente pendiente de él Y eso sabe que es más presión Para nosotros si desaparece Claro que no desaparece Y se va a la calle Sino que se va a casa de alguien Entiendo que pueda tener Un trastorno por el consumo Pero las excusas que él se da Para consumir y eso ya Ya son pasadas Ya son pasadas Ya son pasadas Entonces ahora lo que hay que tratar Es el problema que tiene Él con las drogas ¿Vale? Vale Pedro no había tratado Ningún caso Que consumieran Ese tipo de sustancias ¿Sabes? Y este es el primer caso Y yo creo que por eso Acabó tan mal Lo quitaron del programa Pedro se le da a la entrevista Diciendo que fue el peor caso Que no tenía que haberlo cogido Que él no quería Coger este caso Porque así Con temas de sustancias Tenía que tratarlo Un profesional No un programa Y que mucha gente También ha perdido familiares Y ha tenido vida difícil Y no por eso Tiene que estar metido ahí Exacto Se ha acostado Hasta la siguiente No se ha acostado Buenos días, Héctor Te levantas Nos despertamos No te tapes No Venga Vamos para arriba Hay que empezar a hacer cosas Ya te levantas Es forma de vivir esta Como tiene la habitación ¿Qué quieres hacer Para cambiar todo esto? No sé Pues vamos a empezar a hacer cosas ¿Todo esto o qué? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Eh? ¿Quieres plegar ya? ¿Para la que soy gilipollas? ¿Cómo que eres gilipollas? ¿Qué quieres decir? Pues que descargo la rabia Con la cara a la pared ¿Qué ganas con eso? Dime qué ganas Pues no romperme la puta cabeza Yo solo aquí contra el armario ¿Esto qué culpa tiene? ¿Qué ganas tú haciendo esto? Claro es que juega con eso Con el chantaje emocional ¿No? De decirle No, si no me das esto Voy a hacer lo peor O me voy a hacer lo peor Y muchas veces pues ceden por eso Ya ves lo que sí Con 19 años de mierda ¿De mierda? Porque te los has buscado tú ¿Eh? Exacto Muy bien, Pedro Quiero medir la capacidad de esfuerzo de Aitor Para saber hasta qué punto quieres salir de las drogas Empezamos con las pruebas Vamos a ver qué capacidad de esforzarte tienes Bajo la supervisión de él Donde quieras empiezas pisando las ruedas Una por cada lado De una en una De una en una Pisando sin dejarte ninguna Para adelante Así No vas bien Un poco más de energía Venga, de una en una Así No Yo me voy a caer Lo que tienes que hacer es hacerlo bien Vale Ahora en la tabla es a unas flexiones Échalos dos para atrás Ahí A las que quieras A las que quieras, ¿no? No rompes la rodilla Ya está Un poco más de neumático para que espabiles Yo estoy muy cansado, estoy muy dormido Que estoy más despierto de lo que tú te crees Que quiero subir aquí Más neumático si despiértate Si quieres dejar esto, actividad física Uno, dos, tres Esa es la actitud que quieres tener tú Hazlo bien de uno en uno A ver si eres capaz de atinar ¿Ves? A ver si soy capaz A ver si soy capaz Ya no puedes Mira, sí Mira Mira, ¿qué? ¿Qué? ¿No puedes? ¿No puedes? Es un cabezota Ya estás asfixiado ¿Asfixiado? Claro Tengo todavía ¿Qué tipo de comportamiento tiene tu chico, eh? En serio que no, eh Alucinante No, no tienes tanto Que tengo el dedo mal No puedo de neumáticos ¿Quién te ha dicho que te quité las zapatillas? ¿Las ha puto tú? ¿Por qué no me entran en esa puta mierda de neumáticos tan pequeños? ¿Y no te gusta que te digan nada? Tú todo lo haces bien Ya ¿Eh? Ya está Déjate ayudar Vale, pues ya está Me dejo ayudar Venga, pues ya está Pues venga, a ver si escuchas Pero que no quiero más neumáticos Y la gente que quiere dejar las drogas de verdad Hace caso Agacha las orejas Se rinde y hace caso Vale No va de listo creyendo que lo sabe todo No quieras correr Si corres vas a llegar con la boca Fíjate que dejo control Me cago en mi puta vida Vale, pues venga Voy al espacio Espacio Piensa, mira donde pone las manos Ya lo sé yo, coño Venga, venga Venga Cago en Dios He dormido una puta hora ¿Estás cansado? Ya está la polla ya, eh ¿Qué hago aquí ahora? Pasamos A torre Eso, todo de prisa Hacia ningún lado Corriendo hacia ninguna pascara No puedo, no puedo Es difícil, eh Ahí se quedó Y más si llevas solo Que has dormido una puta hora No te jodes Ah, pues venga Ya está, eh Ya no quiero más Ya Ya se rinde ¿Por qué no hace caso? Porque es un puto drogadito ¿Y desde cuándo decidiste tú Empezar a drogarte? Pues desde que estaba en la calle Tirada Desde que veía a mi abuela Borracha todos los días Hay gente que tiene mucha frustración Y mucha rabia Y no va pegando por ahí No se va atizando Lo que tú te atizas de droga ¿Vale? Claro, vale Así que esfuerzo Sobre todo El caso es que siempre buscan un culpable Para poder justificar lo que hacen Y es el peor error Y es el peor error que tiene siempre Un polo Y buen talante Que te ha venido muy bien Toda la Toda la mierda que tenía encima Para ponerlo de excusa Me drogo por mi abuela Me drogo por mis problemas A que sí A que sí A que sí A que sí Y cuando te quedes sin excusas ¿Qué haremos? ¿Qué? Cuando te quedes sin excusas ¿Qué vas a hacer? Dejadlo drogarme Pues venga Vamos a ver si nos quedamos sin excusas Y yo creo que él sabe que tiene el problema Aitor no afronta los fantasmas de su pasado Que no es como otros casos que digan No, yo lo controlo A cada tanto tiempo Consumo un poco No, yo creo que sabe ya que tiene el problema Porque consume a diario Y se evade a través del consumo de drogas Necesito que Miriam y Mikkel Le ayuden a enfrentarse a sus recuerdos Este es el sitio para que dejéis Todo aquello que a ti te duele Te molesta O de lo que te acuerdes Problema Y que veas que con esos gritos Esos golpes No valen para nada Y te estás cargando momentos Que están reflejados aquí en unas fotos Que os voy a ir dando Según vayáis hablando de ellos ¿Qué te gustaría decirle, Miriam? Venga, ya está No llores ¿Qué te gustaría a ti decir? Te duele ver a tu mano Yo te enseño una foto ya Mira Una foto No sé quién es mi madre Quizás esa sonrisa Con todo este comportamiento Tú lo estarás cargando ¿Te sienta bien eso? No me la enseñes Tíralo ahí Me enseño esa foto Porque reviento ya el puto barril Miquel, que te duele Que has visto que te duele Que te molesta Pues ver así a mi madre Pues me duele bastante Te molesta mucho ver así a tu madre A ti parece que te da igual La cosa era feliz, ¿verdad? Sí, venga Venga, no es muy chévere ya Estaba tu cumpleaños Venga, no es muy chévere Venga, no es muy chévere Venga, no es muy chévere Toma, toma Luego lo quemaremos todo Vamos a hacer bien el ejercicio Es que siente como rabia o frustración Al ver momentos antiguos Porque yo creo que es consciente De lo que está viviendo ahora Y lo que era antes Y que por su culpa Pues está teniendo esta situación en casa Creo creer Mira todo lo que hay Mira todos los recuerdos Que estás tú Cargándote Con ese comportamiento Ni puta vida los puedo volver a ver luego Esto ya te lo has cargado todo ¿Verdad? Sí, todo Ya me lo he cargado Llora más Llora más ¿Quieres que llore yo? Me la quedo Ahí tú Que te follen Me la quedo Venga, dale fuego ya Esos son cosas del pasado Que no están ahora mismo Ni en tu vida Ni en la de ellos Que son momentos felices ¿Sabes? Entonces ya está Te doy las pelotas A mí me enseñas una foto de mi madre Y es que te reviento la cabeza A ti Todo Me cago en mi puta raza ya Si tanto te duele, cambia 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 Es que no gana nada haciendo esto Yo no veo Ve la solución en golpear a las cosas ¿Y qué solución te da eso? Si el problema no readica en que tú pegues a las cosas o rompan las cosas Pero todo parece que buscan la solución ahí ¿Qué es lo que puedes hacer? Desahogarte Venga Vámonos Vámonos tú y yo Vámonos ¿Qué te quieres? Que no sé lo que él lo está pasando Venga, déjalo Pedro hace bien el papel Dice Venga, sí Haz lo que quieras Dale todos los porrazos que quieras Porque lo único que vas a conseguir ahí Es cansarte Y ya está Venga, vámonos Desahógate Pégale para talo que quieras Y ahora nos vamos Los recuerdos es normal que te duelan ¿Vale? Y no estaba hecho mal que te dolias Seis fotos de mi madre, te lo juro Porque me cago en mi madre Seis fotos de mi madre que te mata Ven aquí Mira, si ella estuviera aquí, ¿qué querría? Mira, ven ¿Qué querría? Que tú te lo dejases, ¿no? Eso te tiene que servir de revulsivo, tío Te tiene que servir de revulsivo Venga, va A que tú quieres estar bien Y lo harías por ella ¿Y lo harías por ella o no? ¿Lo harías por ella o no? Al menos por ella lo harías Eso es lo que tienes que valorar Miriam acogió a Aitor cuando tenía 14 años Su frustración la ha llevado a plantearse seriamente Su responsabilidad en esta historia Miriam, ¿a qué edad recogiste tú a Aitor? Con 13 años para 14 ¿Cómo estaba él? Con un exceso de consumos Perdido total Pues yo pensaba que, ves, lo había acogido antes Con menor edad Con 13 o 14 años Ya con el problema bien grande Ecológicamente, físicamente y de todas las maneras, vamos ¿Cuándo empeora? Hace un año, de un año atrás Cuando se fue otra vez donde mi madre ¿Qué le limitaba a tu madre por aquel entonces? El alcoholismo La ludopatía, etcétera, etcétera ¿Cómo es la relación tuya con tu madre? Nunca ha sido buena porque Los caracteres son totalmente diferentes A mí me gustan las responsabilidades Y a ella no Entonces, chocó con ella mucho ¿Qué es lo que crees tú que le podría venir bien a Aitor? Desde luego, una terapia Pero en centro En centro en el que se le ayuden varios aspectos No solo uno ¿Y si no cambia? Si no cambia, para mí no le queda más que Delincuencia, cárcel Locura Porque al final es un trastorno mental O muerte Claro, es que el no tener para consumir Te va a hacer, pues, robar Extracar de todo, ¿sabes? Y eso nada bueno te va a traer, ¿no? Yo lo que veo que aquí Tratar este problema con el programa Pues no lo veo viable Lo vería mejor en un centro de desintoxicación Hemos quedado para cenar en familia Aitor acude tarde a nuestra cita Me planteo seriamente Si de verdad quiere salir de este pozo ¿Qué queréis? ¿Tortilla? ¿Pizza? ¿O qué? Hombre, yo tengo el estómago cerrado Sí Ha sido desagradable ¿Qué ha pasado al llegar a él? Sí, pues que ha pedido dinero Con excusas ¿Con mentiras? ¿Con mentiras? Y que era el dinero para porros Por lo que ha dicho Por lo que ha dicho Perdón Joder Me hicieron quemados Yo venía con un hambre ¿Qué te he dicho cuando te he llamado? ¿Qué me has dicho cuando? Que viniese Que viniese a las ocho y media Que ya lo sé ¿Y? Y que estoy cansado ya Los demás no Pero mañana vuelvo a hacer lo mismo Y que me llamen Que no Que no Que no Ahorita en general te está gritando, tío Mira Mira, solo me he fumado un puto porro Estaba de ahí ¿Y qué? ¿Y tengo que darte las gracias? Ya está No, dale A correr Cuando no te gusta Lo que se te dice ¿Verdad? Ya me acabo en el fuego No, no No toques los cojones Para la familia Y deja de dar golpecitos Abre la puerta Pues ya está Abre la puerta Y deja de dar golpes Tranquilo tú Me cojo la mochila Yo me voy a Madrid Me voy a donde Me sale la punta la polla ¿Verdad a cambiar o esto no va así? Estoy ya fumado Estoy tranquilo ya Me como un kebab A venir aquí más gulo Que se me vea más gulo Habíamos quedado para cenar todos Si no vas a Estoy más tranquilo Porque he fumado Porque Se le ve muy perdido Yo lo veo muy perdido A este chico Es que no lo veo Nada bien A cambiar no mares ya Si vas a seguir Sí, que ya está Vale, ya está No, ya está No te gusta oírlo, ¿no? No me gusta, no Pues hay que oírlo, ¿eh? Si eres valiente Por algunas cosas Hay también para oírlo Venga Sí, ladra Venga No ladra, ¿eh? Un respeto, ¿eh? A tu tía Dos personas sufriendo Y tú fumado y de cachondeo Cuando se te quite el humito Lo ves, las caras que tienen Es que ya se da el peo, ¿eh? Y cuanto más calema La hostia me pone más Me hace gracia, ¿sabes? Por eso no mira a nadie a la cara Se ríe del colocón Que trae, tío Es que es increíble, ¿eh? Yo es que sinceramente Lo veo muy mal, ¿eh? Vuelta la salida De nada que se me cae Venga, ya está, ¿eh? Por favor Es que me he hecho un porro Con todo lo que... Que no me lo cuentes Que no lo quiero saber Pues no te has dado cuenta De nada No sabes ni de qué va esto De entrada Vale, venga, vale, vale Tú puedes hablar mucho Y creer que... ¿Qué vale? Es que a mí no me mandes callar Que si no te gusta lo que te digo Te aguantas Que ya está Ya está, venga, sí Te voy a escuchar Venga, ya está No veo por tu parte nada Y eso me duele ¡Que ya está! Que me duele en el alma Bueno, yo no me rindo fácilmente Que lo sepas, ¿eh? Así que... Yo todavía quiero seguir trabajando Y me da igual que vaya a... Yo he dicho que pueda cambiar ¿Me entiendes? Me venís aquí raspando la puta oreja Por media puta hora de mierda Respeto Y calmadito, ¿eh? Mañana vengo, ¿vale? Mañana que se le pase el cebollazo que tiene Porque vamos Si no se toma nada en serio ¿Cómo va a solucionar aquí los problemas? ¿Cómo se va a arreglar? Si está todo... Puesto Vamos a ver mañana cómo estoy Vamos a ver Estando en el portal del edificio La familia me llama Aitor ha esperado a que me fuera Para desatar su furia Hija de perra Sal de aquí, me trae un dios Tu puta madre, hija de la gran puta ¡Que te jodan! Te he dicho que le... ¡Puta! ¿Qué pasa aquí? ¿Por el cigarro todo esto? No, porque quiere las llaves de la casa de la abuela Que tiene dos sacos ahí de marihuana ¿Qué pasa aquí? ¡Puta el puta móvil! ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? No es nada ¿Cómo que no es nada? ¿Cómo que no es nada? ¿No te crees que yo soy tonto o qué? ¿Qué pasa? Que necesitas tomar, ¿no? ¿Qué es la estación? Yo voy a salir de fiesta hoy Y me va a estar tocando los cojones Le he dicho que me encienda el ordenador ¿Qué te ha dicho que te den las llaves de la abuela? La bipolaridad que tienen la gente que consume, ¿eh? Como le cambia el carácter de un instante a otro En función de la necesidad de consumir que tengan, ¿eh? Es que no trae nada bueno Yo no entiendo a la gente que consume O que tiene algún tipo de vicio de este tipo, ¿eh? No los entiendo ni los entenderé nunca ¿Y por eso tienes que liar todo esto? Sí, sí, por eso ¿Esto lo tienen que aguantar ellos ya toda la vida? Sí Desde abajo he estado oyendo los golpes, ¿eh? Ya por pollos Ya tú ¿Eh? Le he dicho que va a cambiar, va a cambiar Si me tocas la polla, me tocas la polla Ya está Qué ridículo, tío ¿Qué quieres conseguir tú? Dime Mira, ¿sabes lo que me voy a tener aquí? Algo roto No sé, no sé ¿Ahora qué haces? Enfríarme la puta herida que tengo en la puta pierna Claro, por andar dando golpes a cosas que no tienen culpa ni sentido que des golpes ¿Vas a liar alguna más o me... No voy a hacer nada más ¿No vas a hacer nada más? ¿Seguro? ¿Seguro? No voy a hacer nada más Seguro que no voy a hacer nada Hácame ahí a la cama si quieres Ahora no me vengas de víctima O llévame al calabozo si quieres Para que veas que no va a hacer nada más Para lo que te salga de los cojones Esto hay que recogerlo, ¿eh? Con una fregona Esto lo voy a limpiar ahora mismo Ahora mismo, ahora mismo, sí, ahora mismo Venga Encima aquí mandándote, tú Recoges aquí una puta chacha ¿Y tú? ¿Quién lo ha tirado? Yo Ah, pues esto no es nada de chacha, ¿eh? Yo me voy, ¿eh? Que no me tenga que llamar otra vez No te va a llamar nadie Eso espero Venga, hasta luego Adiós La vida de Aitor es un completo descontrol O esto cambia O no podrá afrontar vivir sin drogas Ahí al campo A los borrego Él lleva su vida como Las ovejas Me lo enseñas a que controle algo en su vida Al menos que sean las ovejas A ver A ver si puede Hay que pasar a la otra parte Y vamos a ir Para allí atrás De matinal aquí Con el puto sol en la cabeza Aquí reventado El momento más gracioso de todo el programa No, así no No te van a ir Venga Que se revuelven, ¿eh? Si no traes aquellas, estas no vas a traer Venga, Aitor Ya voy Aitor, acá ya se te van a marchar Venga, Aitor Venga, Aitor Un poco Un poquito, un poquito, Aitor Venga, a cabo en día Mira todo lo que he recorrido ahora Vale, yo hago más que esto todos los días Ya lo sé, y yo también Pero estoy reventado ¿Eh? Chaval joven y reventado Sí, tío Joder Yo que tengo 60 años y ando aquí Medio rebaño ya, ya se van todas ya ¿No te habrás rendido ya? Cuando descanse me vuelves a decir que las suba y que las bajo Venga, vamos Venga, vamos Marte, ¿qué pasa? Tú me estás tocando los cojones Estoy reventado Y si te van marchando más Descontrol Que me están vacilando Descontrol No te rindas No te rindas No seas cojones No te rindas Ya no quiero más Me cago en mi puta madre Eso significa descontrol No te rindas Ya no juego más Ya se cabrea Ahí ya está la polla Ya Estoy reventado, tío Que no puedo más Que si no sigo aquí con las ovejas todo el día, sabes Pero que no puedo más Ya está, estoy cansado, ¿me entiendes? Bastante bien lo he hecho, ¿no? Pero si no les traes a todos ¿Has conseguido el objetivo? Vale, no he conseguido lo que quería, vale Dame un día que no esté de matinal Te lo juro que hago Lo más del descontrol ¿Qué ha pasado aquí? No has controlado las ovejas Como te decía Andrés, punto Quédate con eso Y lo mismo haces con tu vida Te decimos cómo has de hacer las cosas Tú las quieres hacer a tu manera Y todo ¿Cómo sale? Una puta mierda, ¿sabes tú? Buena reflexión Para que se dé cuenta La partida que le ha tocado jugar a Aitor en su vida Ha sido muy dura Para que pueda avanzar Pido ayuda a Sonia Cervantes Psicóloga de hermano mayor No ve Sonia, ¿qué nos prepara? Fíjate lo que te he puesto aquí Un bingo Eso parece, ¿no? Hay dos colores de bolas De verdad, sí ¿Qué te parece eso? Unas buenas y otras malas, creo yo Sí, señor ¿Eh? Aquí dentro están todas aquellas cosas que te han pasado en la vida Vamos a ver qué bola cae Pero sea como sea En vez de centrarnos en la bola Nos vamos a centrar en cómo la has jugado tú A ver, dale, hasta que salga una A ver, Aitor ¿Cómo no? Bola niña Mi abuela ¿En qué sentido? En que he tenido muchos problemas con ella Me vi a ella antes y esas cosas ¿Y cómo has jugado tú con esa bola? Pues nada más a ella Para aprender a valérmelas por mí mismo Desde pequeño Para buscarme la vida A saber dónde dormir si no está mi abuela A saber dónde comer Se ha dejado todas las cosas ¿Y tú qué sientes por ella? No quiero, pero no hace más putadas Hablas desde la rabia, ¿eh? Con eso ¿Qué hacemos para...? Falleció su madre Su otra situación Que ha tenido Ha sido con problemas con la abuela Por la adicción que tenía la abuela Pues también Perjudica al chico, ¿no? Que yo no lo estoy justificando Ni nada de lo que está haciendo Pero son motivos para entender En el problema que está metido Superar eso Igual, ¿cómo sea? No, no te puede dar igual, Aitor Me tienes que dar una solución ¿Tu abuela tuvo problemas? ¿A día de hoy lo sigue teniendo con el alcohol? No Pues punto y pelota ¿Lo has solucionado? ¿Le damos otra vez? No, no quiero ya más bolas Ya, de otra negra ¿Tú has sido una bola negra para ti mismo? Pero negra, no ¿Como el carbón? ¿Qué has hecho tú? Cuéntame De todo Robar de todo Todo lo que puedas ver malo En la puta vida ¿Y la solución cuál ha sido? Escapar de los problemas Consumiendo y olvidándome de todo Este juego le va a replantear bien Para que se den cuenta De lo que ha hecho mal Que yo creo que él lo sabe Lo que... Tiene que... Hablarlo, ¿no? Comunicarlo con otra persona Y expresarse Eso solo sale en bolas negras Negra ¿Qué más quieres que te cuente? Mi tía... Los problemas que tenía con mi tía Vamos a centrarnos en tu tía Porque es un problema No es un problema Es una ayuda Yo lo he visto como un problema Porque estaba enganchado, ¿me entiendes? Y no me dejaba hacer lo que yo quería Pues a mí era un problema La que te pone las cartas sobre la mesa Y te dice Mira, aquí tienes tu vida de mierda La que te pone Mírala Ahora que estás despiertito Y luego vete y duérmete Si quieres por ahí Sí, señor Me cojo esta mierda ya Es que esta... ¿Sabes por qué has perdido esta partida? Es culpa de las drogas Exacto ¿Qué es lo que tengo en la mano? Una bola blanca, volumen ¿Vale? Simboliza que... Tu nueva vida La desintoxicación La desintoxicación Vale, pues quiero que la lleves encima Para que tengas presente Que es lo que tienes que hacer Que estas Las dejamos aquí hoy ¿Y se quedan? Sí, señor Y esta te la llevas Claro, es que tiene que entender también Las cosas buenas que tiene Y puede conseguir, ¿no? El cambio de vida Tiene todavía su tía, su primo Su abuela Que le pueden ayudar Y... Y también, pues no es que esté solo Está refugiado con familiares Quiero que Aitor se motive Y descubra que todos tenemos Algún tipo de habilidad Con ellos Vas a hacer una mañana De preparar este coche, ¿no? De alguna manera ¿Eres bueno para trabajar? Que sí Seguro que sí Vamos a poner las ruedas Y el capó, ¿no? Vamos, vamos Sí Sí, sí Este está haciendo radio Ya me dice que tú vales para mecánico Que yo siempre te gusta Tú de mecánico Siempre valemos para algo Siempre valemos para algo Primero arandela y luego tuerca Es un mini Cooper, ¿no? Sí ¿Qué te gustaría hacer trabajando? Esto estaría de puta madre ¿Esto te gustaría? Chapa de pintura y eso Está de puta madre Claro O electromecánica o cosas de esas Es que eso también he dado Qué bonito el mini Y va siendo hora de... Ya va a sentar cabeza Ya va siendo hora de sacarse el carnet Y darle bien las cosas Eso mínimo, ¿no? Sacarse el carnet Hay que empezar por ahí Muchas gracias Muchas gracias Si te mola, dale caña, adiós Me encanta este, me encanta Fíjate lo que se puede conseguir ¿Eh? Objetivo, estar limpio Conseguir las cosas por tus propios medios No robando de forma legal Y que tu cuerpo Empiega a estar diferente Julio me pidió ayuda hace más de un año Me cago en la puta Papá, te estás poniendo ya gilipollas Y te lo juro que te voy a dar una hostia, ¿eh? Me cago en la puta Hoy será él El encargado de guiar a Aitor ¿Y este caso? ¿Cómo está? Muy bien Le presento a Aitor, Aitor, Julio ¿Qué es? Qué bueno también esta situación De traer a alguien Que ya ha pasado Donde se puede decir que está Ese chico Y a donde puede llegar Para darle ese empujón, ¿no? Ese ánimo Yo lo conocía hace un año Lo estaba pasando muy mal en casa Consumía mucha cocaína Plantaba Hacía de todo Estaba pillado Y también lo pagaba con sus padres Con mi padre, sobre todo ¡Dame una explicación! ¡Pero que a ti no te tengo que dar nada! ¡Porque no! ¡Porque contigo quiero cero! ¡Cero! ¡Cero! Para mí lo más duro que hay Es cuando se va Pedro Porque es cuando en verdad Si no te acoges a lo que tienes en casa O a lo que tú de verdad te puedes acoger bien No vas a ir a ningún lado Y si de verdad quieres cambiar Yo creo que lo mejor que podrías hacer Es ponerte en manos de él A las dos semanas siguientes Sí, lo pasé súper mal Me apoyaba en mi padre, mi madre Los amigos no hay amigos Eso que te quede Pero lo más claro que hay Sí, verdad Un amigo que te ofrece a consumir O te da para consumir Muy amigo No te desea mucho el bien Lo que tengo ahora no lo cambio Pero vamos, por nada Te lo digo, ¿eh? Por nada Que sí, que ha sido muy difícil Los primeros meses lo pasas Te ves súper solo Si vas a seguir con gente que siga igual Vas a acabar en un cementerio, ¿eh? Y el cementerio está lleno de valientes Ya Seguro que te quede claro Ya Pruébalo Deja de consumir Solo pruébalo Para que veas la mejoría que notas No solo con el alrededor Sino contigo mismo Me imagino Si llevo unos días Que estoy bajando el consumo Y ya lo noto Solo bajando el consumo Lo estoy notando Imagínate si lo dejo Pues inténtalo por completo Métete en un grupo terapéutico Vivía en Lanzarote Y yo me fui de Lanzarote a Valencia Dejé a todo Yo estuve en Valencia Y así meses sin ver ni a mi familia ¿Eh? Tú te tienes que poner en manos de un terapeuta De profesional Pues ahora mismo va a hacer un año y dos meses que yo digo sin consumir Yo te lo digo Lo mío me ha costado ¿eh? Pero tío que vale muchísimo la pena Sobre todo por tu familia Que son los primeros que lo están pasando mal Y deberías de mirar por ellos Y ahora estoy sin consumir Y yo con mis padres Para mí es mi mejor amigo mi padre Si quieres salir Lucha Claro Qué difícil Pero mira Yo he salido Pedro ha salido Qué difícil Pero se puede Claro que se puede La tensión que hay en la familia de Aitor dificulta su recuperación Sonia Cervantes Tensión generada por él Claro La gente psicóloga de hermano mayor intentará hacer que sean un solo equipo Estos papeles de periódicos simbolizan actitudes, creencias y pensamientos Que creéis que deberías reciclar respecto a la relación que tenéis con Aitor ¿Hay algo que a partir de ahora querrías reciclar? En muchos momentos me gustaría haber tenido mucha más paciencia con él ¿Qué hay detrás de la impaciencia o de la poca paciencia con alguien? ¿Qué crees tú que hay? Pues echar cansancio un poco Claro Hombre, yo entiendo al chaval Aguantar que tu primo trate así a tu madre Hable así a tu madre Eso tiene que doler Pero mucho Miriam, la impotencia que a mí me entraba de ver a Aitor Que no... Avanzaba o que no salía del mundo de las drogas Y de él no entenderle Pues me hacía que... Bueno, pues si no es por las buenas que lo he intentado Pues va a ser pues... Venga, yo te chillo, vamos, lo que haga falta Un exceso de autoridad, vamos a llamarlo Pueden perjudicar el avance de Aitor, ¿no? Exacto, sí Por eso lo vamos a reciclar Dolores, tu turno Vamos a tener fuerza ¿Fuerza? ¿Y cuál sería el mayor error según tu punto de vista que has podido cometer? El de la bebida Los problemas se solucionan haciéndoles frente ¿Estáis de acuerdo? La señora lo admite porque ya lo ha solucionado, ¿no? Que ya no tiene ese problema y admite pues que sí, que tenía problemas con la bebida Y lo que perjudicó en el entorno al chaval ¿Miquel y Miriam con la autocrítica que ha hecho? Sí Los problemas lo que ha hecho es un poquito esquivarlos No he tenido fuerzas para seguir adelante Mira que hace Miriam con la cabeza Bien, bien, ella puede pensar eso Pues ella tiene su manera de pensar yo la mía Esa fuerza que tú crees que te daba la cerveza La tienes tú en tu interior sin necesidad de verte esa cerveza Eso es lo que quiero que veas La tienes, la tienes, lo que pasa que... Yo creo que no la quieres sacar Del mismo modo que cada uno ha cogido una bola para reciclar Coja una bola que cree que alguno de los dos que tiene al lado tendría que reciclar Pues... Referente a mi abuela que tendría que estar más unida a nosotros para afrontar sobre todo el problema y todo Claro No desentenderse, a lo mejor la abuela hasta se desentiende No quiere saber mucho ni quiere afrontarlo, ¿no? Lo deja más a cargo de los demás ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Hay dos equipos? Sí Que si nosotros le decimos, no entras en casa Que no entre en tu casa No le des dinero, no, no Él venía y me decía, déjame 10 euros ¿No le abras? ¿O no? Ahí no se queda dormido ¡Ay, hija! Ya que el momento era muy fácil Sí, 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 ahí sí lo he recogido yo Me daba mucho dolor que durmiera en la calle Y a mí Lo que quiero también que recicles es que tienes la fuerza que yo te he dicho siempre que tienes y que quiero que te guardes el nidito ya y saques la fuerza Dolores, ¿qué crees tú que tendría que cambiar Miriam? Me chilla tanto A mí por lo general no me chilla, que si usted igual es por algo Me gustaría que esta bola fuera un equipo de ayuda y apoyo psicológico para Aitor Es que claro, también tienen que estar unidos los tres para poder ayudar a Aitor, ¿sabes? Si están hechos en dos equipos, pues mal Aitor no sabe expresar sus sentimientos Solo lo hace a través de una canción Su ídolo, el cantante Kinky Boy, le explicará el verdadero significado de su música Te he traído aquí porque quiero que conozcas a una persona, ¿de acuerdo? Que tú no te imaginas los problemas que tengo que soportar Me conviene fumar, ganja, cantar y no arruinar mi día ¡Eyo! ¿Quién es? Kinky Boy El puto amo El jefe de la barranca Escucha esto Esto quiero que saques, en vez de que no digas, escúchame la canción, dímelo de tu boca Me han dicho que... Un placer conocerte, tío Me han dicho que me escuchan mis canciones a saco A él le cuesta mucho expresar los sentimientos Entonces cuando tiene esos ataques de ira, violencia Él no sabe cómo expresarse con la familia Entonces lo que hace es expone tu canción Ese tema que te gusta tanto, la canción de A mi aire, ¿vale? Justamente lo que estoy diciendo es eso Es que tienes que buscar una salida, ¿no? Tú eres el aire Igual que lo de bala perdida Lo único que quiero es hacer ver que siendo un bala perdida no llegas a ningún lado Eso es Yo también he estado en la situación en la que estás tú, ¿sabes? Con la droga, la mierda, la calle Y en realidad eso es lo único que te lleva es a problemas con la gente que más te necesita Que es tu familia Ese no es el camino, hermano La rabia, al igual que yo, la conseguí sacar escribiendo, cantando Pues yo pienso que tú deberías de hacer lo mismo Busca algo que de verdad te llene Porque es la idea que a ti te haga feliz Eso es, claro Gracias por el consejo A partir de hoy, tú también eres mi ídolo También tiene que sentarle bien al chaval que canta Que le puede ayudar a alguien que le gustan sus canciones Es fan de él, ¿sabes? Aitor tiene que entender que tiene una enfermedad El doctor especialista en psiquiatría, José Félix Marcos Le explicará que su tratamiento es largo y complejo Tienes ganas de cambiar Tengo muchas, muchas ganas ¿Por qué? Porque estoy cansado ya de esta vida Tantos problemas y tanta violencia y tanta mierda ¿Ahora qué estás consumiendo? ¿Ahora? Alguna bolilla así de pingando Un par de ellas como mucho al día y ya está Y ni eso a veces Y si quiero aguante y no la consuma ¿Hachís? ¿Hachís? ¿Cuánto? Un porrito así al día Algunos días igual cuatro porros Y otro día no fumo ninguno Depende Tú llevas muchos años en esto Lo que tienes es una dependencia a varias sustancias Ya hay áreas de su cerebro que se han transformado Se han cambiado ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues ocurre que a lo largo de toda tu vida el cuerpo te va a pedir droga Y aquí no hay la fantasía de yo controlo, yo puedo Es decir, eso Que eso es lo que creen mucho, ¿no? Yo puedo, es una vez, es de fiesta, es una vez, una semana Y luego esto vuelve a ser algo diario Lo dejas o no lo dejas, ya lo sé Eso ya lo tengo claro Tú tienes normalmente un proceso de tratamiento que no viene a durar menos de un año, año y medio, dos años Es decir, que no es una cosa que uno va a se desintoxicar y ya está Eso es una fantasía Que los creemos, ¿no? Entonces, sí que hay una etapa inicial que hay que limpiarte, que hay que desintoxicarte Y luego sí que había que hacer un proceso de deshabitación Una deshabitación es un periodo de tiempo en el que la persona tiene que coger habilidades Para cuando no está en tratamiento poder enfrentarse a las cosas de la vida Entonces eso es como tenemos que organizar el tratamiento ¿De acuerdo? El momento de ver sus acciones pasadas, ¿no? Este momento crucial siempre en el programa Se lo ponen a todo, ¿eh? Comportamiento, ¿eh? Cuando yo llegué ¿Eh? ¿Quieres que...? Vale, vale ¿Quieres plegar ya? ¿Eh? Cago en tu puta raza ¿Qué piensas de ti en ese? Estoy loco Cuando uno se ve, ¿qué le pasa al cuerpo? Te pones nervioso, suda, suda De decir Hostia, realmente me pongo así Yo creo que esto le viene siempre muy bien Que estés así, en un segundo La puta droga Que os pase esa mierda ya Deja de la puta marihuana No te voy a dar, Fernando No te voy a dar No te voy a dar Dame la puta marihuana Dame la puta marihuana Me la 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 marihuana Oye, me la marihuana ¿Qué diferencia hay de esos días a por ejemplo estos últimos? Mucho No jugué ¿No te gusta verles sufrir? No He sufrido bastante ya en esta puta vida de mierda Son motivos suficientes para desintoxicarte? Demasiadas Que sepas que el único camino y yo creo que lo has visto claro aquí el único camino que tienes para tú comportarte de otra manera es dejar de consumir también yo veo un problema en la percepción de lo que tiene el chico de la vida, cada vez que habla de algo dice que esta vida es una mierda como que todavía tiene ese dolor de decir pues que mal me he pasado en la vida las cosas tras ellas que me han pasado y en realidad la vida pues si tiene sus cosas negativas pero la vida yo desde mi punto de vista me parece maravillosa, la vida trata en eso, en vivir todos los momentos malos y buenos ya no puedo hacer más por Aitor, la última decisión depende únicamente de él si quiere o no ponerse en tratamiento clínico ay cuánto te quiero hijo bueno ha llegado el final de mi camino pero es el principio de tu camino ¿qué decides? ¿te desintoxicas? ¿me desintoxico? ¿sí? sí o ánimo que vales un montón que sepas que para lo que necesites me nos quiero hablar quiero que sepas que te queremos yo también los quiero y que siempre he confiado en ti porque estás tomando las mejores decisiones y así es como quiero que acabes y así es como va a acabar así es como va a acabar que quiero recuperar ahora a ese primo que he tenido ¿vale? y lo tiene y Pedro también en la entrevista decía que el programa lo cerraba así entrando en la clínica para desintoxicarse así que yo no sé si el programa este lo podemos considerar como un fracaso en el sentido de que luego no terminó desintoxicándose que ya no repercutía en el programa o en las manos de Pedro pero su labor consiguió en hacerlo llegar a a intentar llegar a la clínica para desintoxicarse otra cosa es que ya el camino que uno elija o lo que haga es de uno propio no de los demás ahora tú cruzas esa puerta y a partir de ahí empieza tu nueva vida ¿de acuerdo? ¿quieres? ¿quieres? quiero quiero hasta las pelotas ya de esa mierda de vida tienes fuerza ¿vale? sí pues que sí bueno una lástima ver que el programa hubiera salido tan bien que hubieran llegado a tanto para entender sus problemas para decidir eliminar las sustancias de su vida pero trágicamente no podemos ver que esto hubiera terminado en un final feliz por las noticias por lo que haya sucedido y nada pues el programa termina así gente a mí me parece interesante y nada así terminaba el capítulo bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así suscribiros activa la campanita para que os notifique de más vídeos y nada gente adiós